9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 784 de hoy viernes 10 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culona Noche es... 4, 1, 6, 3. Nuestro número ganador es 4163, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4163. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.